Bueno, es que aquí hicimos unión con Estamos Con, con Estrellas Tropicana, en el Salón Tropicana, todo aquí está muy bien. Sí, mira Dulcecito, si hicimos unión las dulces y vamos a hacer aquí una mel completa, pues bueno, qué más da verdad, unir los programas. Pero un gusto tener aquí a Alex Moncada, a ver, platíquenos, Alex. Gracias. Alex, bienvenido, buena noche. Buenas noches, me da más gusto a mí saber que me van a endulzar esta noche. Claro, claro. Con su buena actitud y buena gratitud para todos nosotros, me da un placer, un gusto saludarte, mi dulce. Gracias. Y a ti también, dulce. Bueno, pues seguimos, no sé qué puedas tener para mí, hoy vengo especialmente, circunstancialmente invitada. Y me has invitado, ya te metimos a cantar, hombre. Bueno. Ya que estás aquí. Ya estamos aquí, ¿no? Ya vamos a hacerlo, a ver qué, a ver cómo sale, pero vamos a hacerlo. Claro que sí, pues bueno, aprovechando que ya estás aquí, ¿te parece si nos cantas? Órale, pues. Nos vas a cantar. Cómo no, sí. Platícanos un poquito, cómo te fue el año 2016, qué planes hay, porque para todos ustedes que nos están viendo, fuiste merecedor de premio, del primer lugar. A ver, platícanos un poquito. Sí, fíjate que el año pasado, noviembre de 17 del año pasado, fui triunfador de la música en el primer festival de la canción, 2016, que se llevó a cabo. Sí. Y pues mi canción que me dio y me tuvo fe el compositor Víctor Hugo Romero, se llama Aparecieron mis canas, y esa canción fue la que ganó, fíjate, en el primer lugar. Y entonces, pues, sí entré, entré bonito. Este año, sincroncialmente, también tú me estás entrevistando, tú también. O sea que sigue todavía la miel, la miel, la miel, la miel con ustedes. Me siento contento y pues gracias a la vida, como decía un gran señor, ¿no? Yo agradezco. No, nada más ganó la canción y la interpretación, sino también los arreglos. El arreglo musical. Doble premio. Exactamente, doble premio, sí, para medalla de primera composición y arreglo musical. ¿No lo imaginaste? Te digo una cosa. Sí, la verdad. ¿No ves que yo tardé en bajar cuando me estaban hablando porque yo ya estaba por allá en un rincón, ya, despidiéndome, de verdad? Ya te ibas. Ya me iba, ya dije. Y en eso que oigo que dicen Alex Moncada con, aparecieron mis canas, dije, yo, yo. Y tú vices la cara también porque tú me la viste ese día. Oye, y además no fueron cualquier jueces. No. Fueron grandes personalidades. Conocedores de la buena música. Y dijeron, y no hubo truco, ¿eh? No. Porque mira, simplemente hablar de Álvaro Castillo Jr. Gran señor. Mi respeto. Hablar del maestro Mario Quintero. Mi respeto. También. No, no, una tercia de buenos conocedores de la música bohemia y, pues, ¿cómo va a haber ahí Manoledra? No creo. Los señores son muy buenos en ese acto de la bohemia y conocedores de la buena música. Pues, había muchas canciones bonitas, pero la mía iba de tono, la verdad, iba de tono con mis canas, con mis canas, entonces, pues, yo desde que me la mandaron la elegí, la puse, la ensayé y mira que salió otra temporada. Saliste ganador y ni te la creías. No, no. Estabas que llorabas en ese momento. Sí, tú lo notaste, sí, tú lo notaste, sí lo notaste, es una satisfacción, una cosa bonita que se siente, que dices, bueno, pues, ya, ¿no? La vida te está dando cosas bonitas que no te esperas y es lo más bonito porque son sorpresas que da la vida y entonces, así, así. Nunca es tarde. No. Nunca es tarde. Sabe sabroso, la verdad, muy bonitas sorpresas. Y para todos aquellos que nos están viendo, ¿quién es Alex Moncada? Alex Moncada fue cantante de Los Ángeles Negros en los años 70's, cuando Germain, Germain de la Fuente se salió, hubo un casting, o en aquellos tiempos eran, pues, pruebas, ¿no? Del señor Isaac Pelayo Pelayo, el representante de Los Ángeles Negros. Yo ya no tuve nada que hacer, ya estaba todo hecho, nada más, imitaba a Germain de Los Ángeles Negros. Y ese fue, para mí, un caminito que hasta la fecha, pues, sigo adelante. Sigo elaborando todavía, soy activo, tú lo sabes. Sí. ¿Nos cantas? ¿Cómo no? Sí, vamos a cantar algo, precisamente, algo de Los Ángeles Negros. ¿Cómo no? Sí. Porque tenemos otros invitados. ¿Le parece que nos den indicación allá? ¿Ya está la música? Que nos cante, Dulce. Sí, que nos cante. ¿Cómo no? Sí, cómo no? Sí, cómo no. Es un placer escuchar esta voz hermosa. Venga. Algo de Los Ángeles Negros para todos ustedes. Recordando ese gran grupo chileno que después se convirtió en mexicano. Venga. Para todos ustedes. Amor. 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 Adiós. No se puede continuar. Amor. 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 No sufras ya, quizás mañana al otro llanto quedé atrás Y si me dices que tu amor me esperará Desde la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorne a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Con esa paz que siempre, siempre tu me das Que tu me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas, las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá A tus brazos caeré Perfecto, oye y mira que maravilla Como dicen las canas en el momento Las canas digo nos enamoran a las mujeres Y que crees que me han dicho que me las pinte Pero por eso canté la canción que dice Aparecieron mis canas, no teñiré mi cabello Las luciré con orgullo Como un valioso trofeo Como un valioso trofeo Que me ha dejado la vida Y me gané con el tiempo Tanta experiencia Sí, 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 cómo no Estamos puestos Y no te las piñas Alex Nunca No, no, no Más premio con ustedes Mujeres bonitas, dulces No, no, no Más premio no puede haber Es un regalo de la vida Conocer Tanta gente chula, bonita Fíjate que acaban de Una experiencia Te voy a contar una experiencia Acaban de subir en el internet Más bien en el Facebook A la suegra Que ya tiene tiempo Que partió de este mundo Y yo la tuve un año En casa Cuando estaba malita De cáncer Entonces aprendí la lección Aprendí la lección Que a veces necesitamos Tener a alguien Que nos haga reflexionar Y pensar Que la vida es Pero así Entonces me dije a mí mismo ¿Sabes qué Alex? Moncada A partir de ese momento Procura dar amor Dar lo más que se pueda Porque no hay chiras vuelves Nos morimos Y jamás, jamás regresamos Entonces Mi sogra subieron el Facebook La subieron Y hoy la vi Y sí Me puse a pensar Que jamás vienes Jamás regresas Entonces Como que sí da ñañaras Entonces ¿saben qué? Vamos a gozar la vida bonita Mis cuates Mis amigos Que se encuentren aquí Muchas felicidades Y gozemos la vida La gozemos bonita ¿Nos cantas otra canción? ¿Cómo no? Sí, cómo no Sí, que nos cante Otra ¿Cómo no? Sí, que ahorita Tú me dices Tú me dices Ya estoy nervioso Yo me piqué Yo ya me piqué Sí, sí, sí Que fundó el señor Ben Rey Y este Y vine por mi amiga Cecilia Hernández Ya te pusimos aquí a cantar En aquellos tiempos Donde decía Hablando Y este Pues fue toda la República Mexicana No, yo no conocí al extranjero Solamente aquí en la República Porque ellos ya Estaban aquí radicando Te conozco desde Tecate Hasta Río Suchiate Chiapas Así Y pues bonito Una cosa bonita Exactamente Y pues ¿qué te puedo contar? Pues sí, porque es una experiencia Además yo creo que como seres humanos Como personas Vivir una época De ese nivel Y con grandes personalidades Aprendes Sobre todo En tu trayectoria Te das cuenta O te descubres Lo que le puedes entregar a ti Así es, así es Entonces ya después Vino todas esas grandes experiencias Me enrolé más en la música Seguí adelante Y todavía como tú has de saber Estoy activo Todavía trabajando en un bar Estoy trabajando Pero la vida Para mí ha sido bonito Y la he tomado como viene ¿Te acuerdas que me dijiste? Yo te entrevistaste Yo no las busco ¿Te das cuenta que no las busco? Llegaron ahorita Así es Así es Así es Me falta un grado Para ser profeta Acuérdate que te lo dije Perfecto Te lo dije Bueno pues No sé ya Que nos cante ya Bueno No te preocupes No te preocupes Mira sabes que Alex Como dice Las oportunidades se toman una vez Y creo que esta oportunidad Te quiere tomar muy bien Así como que Que tengamos un ratito más contigo Que nos deleites con tus anécdotas Porque mira que maravilloso Eso que acabas de mencionar Hay que vivir la vida No hay que desperdiciarla No vivirla en el momento El aquí El ahora Y tomar las oportunidades Porque cuantas veces Se te pasan No las tomas Y cuando quieres regresar Ya no más Alex ¿No? Así es Así es Así es Pues que más puedo decirte La vida me ha regalado Muchas cosas bonitas Satisfacciones Excelentes Ahora sé que cantes Cómo no Sí ¿Qué canción es? ¿Qué es la canción? ¿Qué nos vas a cantar? Oh cómo no Venga Esa canción era Era un himno en aquellos tiempos De boda y despedida Era un himno para 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 la mujer Así Aquí de cabaret Exactamente Una mujer de cabaret Así bonito Aquí Vamos Tú me dices Aquí Quédate sentada Donde estás Hasta el final De la canción Como si nada Piensa que a tu lado Hay un control Que puede malinterpretar Ciertas miradas Soy Un invitado de ocasión Y no pretendo figurar En tu programa Soy Como lo fui siempre Tu vida En la noche de debut Y despedida Voy a contar La historia De un cantante Que entre el público Vio A la que fue su amante Y le cantó Sin que nadie Supiera Su propia decepción Su Larga Espera Debo aclarar Que No es la vida Mía Que cualquier Conciencia Es Pura Fantasía Ya me olvidé De ese cariño Falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Que Date sentada Donde está Que soy el eco Nada más De tu conciencia Soy Como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Soy Como un contrato Que se archiva Una noche de debut Y despedida Que se archiva Que se archiva Que se archiva Bravo, bravo, bravo Gracias 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 Lo acabas de mencionar Y si es cierto Un himno Sí Esta canción Sí, sí, sí Era un En aquellos tiempos Tuvo su tiempo Como todo tiene su época Era un himno Para la mujer Yo trabajé mucho En cabaret Si te platicé Alguna ocasión Probablemente vine a pisar aquí Pero no me acuerdo ya Pero sí Trabajé mucho cabaret Casi En la noche Todo lo contrario El Tropicana Es más de baile Sí, sí Yo creo que venía aquí Nada más a eso A divertirme No, porque ya te paraste Aquí Ya nos cantaste Ah, bueno, sí A bailar Y a cantar Ya pisaste Sí, sí, sí Tropicana Y ya estás aquí Pues qué les puedo decir Muy amable Gracias a todos ustedes Por invitarme Dulces Gracias a ti Muchas gracias a ti Una satisfacción Y acuérdate que te voy a decir una cosa Yo tengo un colibrí Ya te lo dije El colibrí es el chipamirto Que es el de buena suerte Muy bien Y les auguro Muy buen éxito A todos ustedes A todos los que están chambeando aquí Y gracias Gracias por las circunstancias Sí Gracias a ti Gracias a ti